Ay, cuando cambió de look, cuando cambió de look me siento pretty too nice ¿Estás listo? Estoy listo ¡Vamos! Ay, cuando cambió de look, cuando cambió de look me siento pretty too nice Me siento pretty too nice, me siento, no sé, como de borkiki Como que yo puedo con todo, nada puede conmigo, me siento camaleónica, me siento capaz Siento que todo lo puedo, me siento pirotécnica, me siento intimidante, radiante, rimbombante Mejor dicho, quítate tú que llegué yo, quítate tú